Música Que veas lo que se siente Para que sientas lo que siento El óculo de mi madre A la vida voy a cobrar Que el rocido me perdone Ese negro tan sabierto Pero el señor apagado Lo que más no me hace esperar Le damos tiempo en tiempo Ya verás lo que resulta El orgullo es siempre un orgullo Y ya vas a llorar Como un ser Cuando tú me desvanecerás Y ahora sí ese grito Y ahora sí ese grito Venga bonito Ven, ven Vámonos con el cajado Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Todavía me te reforzaba Que si ya no me querías Al menos Fuera sincera Y te esperas La verdad Me programas Por tu madre Ese soy Mi sentimiento Si a tu madre No te esperas Que me puedo Y me he esperado Y ahora sí Me he esperado Como dice Hasta el cielo Dice Que el cielo Y me he esperado Y yo te siento Me lo juro Por mi madre Que me tanto vas a pagar ¡Gracias!